No olvidé de soñar Mientras lanzaba piedra a la luna Con la fuerza de una lágrima no olvidé de despertar A la voz de tu caricia, muda Quisimos buscar oscura la luz que no vimos nunca Nunca No olvidé de respirar Pongo un beso bajo el agua Y pide respirar Al sentir dejarte atrás Ya no hay ocasión de más No hay palabras Ya no hay tiempo No puedo más Guapo Guapo No hay tiempo en la piel Y el corcel de mis labios Me adentraré con mi dedo En la geografía de tu espalda Quisimos borrar la duda Y no arrepentirlo nunca No olvidé de respirar No olvidé de respirar No olvidé de respirar Y no tiesiosis de tu espalda Quisimos borrar la sólidenda Que eresector la luz que no exista Con la tranquilidad No olvidé de respirar No hay palabras que hace tiempo Tiene la esperanza que nos llame de todo Tiene la esperanza que nos llame de todo Y me llame de todo No hay nada, medio de todo Tiene la esperanza que nos llame de todo Teussen mi passionate Teוה la quinta Que nos llame de todo No. Gracias.